Hola, les habla David Jean-Pierre, Educadora Salud y Case Manager de la Clínica Caridad. En tiempos de pandemia y aislamiento social, es muy importante mantenerse saludable y una de las cosas que podemos garantizar es una buena alimentación. Muchas de las enfermedades están relacionadas con una mala nutrición. Entre ellos tenemos la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto e incluso muchos cánceres. Hoy les enseñaré de una manera muy práctica cómo mantenerse saludable gracias a mi plato, el cual le orientará y le ayudará a tener lesiones saludables. El plato consiste simplemente en hacer divisiones del plato de los diferentes grupos de alimentación. El primer grupo que vamos a hablar son los vegetales, que ocupan casi el 50% del plato. Los vegetales son muy importantes porque tienen muchas minerales y tienen muchas vitaminas que lo ayudan a restaurar el sistema inmune y elevar el sistema inmune. Los vegetales siempre, como vemos aquí en esta columna, es muy importante que sean coloridos, que tengan diferentes colores en su plato, color verde, amarillo, estamos hablando de la lechuga, de la selga, del tomate, del pepino, estamos hablando del bruscolí, todo es una forma colorida y siempre traten de que sea de una forma muy natural, lo más natural posible. La otra porción del plato tenemos los granos. Como ven aquí los granos tienen una porción más reducida. De los granos estamos hablando, como ven en esta foto, estamos hablando de los arroz, de las harinas, de los pan, de los espaguetis, de las galletas. Estas porciones son más reducidas y tratar siempre que sean granos enteros. Granos enteros porque son más saludables y siempre recortando con porciones un poco más pequeñas. Del otro grupo tenemos las proteínas, como tenemos acá. Aquí hablamos de las carnes, los mariscos. Siempre de las carnes tratar de evitarlas, de evitarlas y que se van a utilizar, tratar de cortar la grasa y utilizar lo más natural posible, menos frita. Es decir, utilizar las parrilladas, los asados. Igual que el pescado. De los mariscos, siempre tratamos de que como más salmón, más atún, que son más saludables que los demás tipos de mariscos. Y utilizarlos siempre de la forma natural y en forma de parrillada. El otro grupo que tenemos acá, tenemos la fruta. En la fruta, tratar de siempre diario comer entre tres y cinco porciones de fruta, siempre recargando lo natural. Si van a ser en forma de jugos, jugos naturales, tratar de que sea 100% natural y siempre en porciones más reducidas. Porque las cáscaras y lo más natural nos dan más aportes de nutrientes. Por último, tenemos lo que es los grupos dietéticos. Estamos hablando de los grupos de los lácteos. Hay una gama de productos como es la leche, el yogur, el queso. Todos son de forma de tratar lo menos procesados posible y en porciones siempre más reducidas y siempre de estar controlando la grasa. Es importante que cuando vayan al mercado, cuando vayan al mercado, vigilar las etiquetas y siempre tratar de coger aquellos productos que tengan bajos en sal y bajos en azúcar y menos calorías posible. El secreto de una buena alimentación está en mi plato.